¿Qué es la compañía Malinche? Cada mes, dos veces o tres veces recurrimos al mundo, pero en esta ocasión, ahora sí que este desafío, esta tristeza empieza el 14 de febrero, cuando nosotros hacemos nuestras visitas continuas, que en esta ocasión era recolecta de basura que entra de nuestras actividades. Entonces, nos encontramos con esta gran sorpresa de ver cómo están talando nuestra montaña, pero no como un uso tradicional que a veces se utiliza en casa, sino como un uso muy rudo, que es árboles sanos. Nos mencionan cuando se les pregunta que por qué están derribando tanto árbol, nos mencionan que tienen permiso y que hay una plaga del gusano descortezado. El gusano descortezado 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 Estas, estas son las galerías, estos rastritos, aquí es por donde anduvo el gusano, este es el primer indicio, pero al lado de arriba no. El gusano descortezado 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 la vuelta, nos tenemos que subir y dar la vuelta, pero si usted dice nada más aquí a media hora, a donde está la casita se da la vuelta. ...que lleva rollo de pino, de ocote, y entonces pues esa es una madera diferente al tema que se tiene de los yamel, entonces ustedes saben de la autorización de saneamiento y no trae, dice que está acá, esperando la remisión para que pueda avanzar, entonces pero no trae nada, no trae nada, viene bajando aquí por nuestro camino, estamos aquí antes de llegar a la pista, pasando la pista, antes de llegar a Tepulco, está la pista y ellos están aquí varados, dice que esperando la remisión, pero no traen la lona, que diga que es de saneamiento, y las personas pues no saben de qué área o de qué paraje andele ese o de nombre del predio donde lo están bajando. Y se ven árboles, o sea, es que más sano. A ver, pues dicen ellos que no, pues no, acá está el señor, que es el responsable, dice que es el abrigado de la presencia, que dice que, a ver, están hablando con la bióloga Felicitas de Profeta, y dice que desde que salen del predio, ustedes ya debieron de haber salido con la remisión, ¿sí le puede contestar usted? A ver, ¿quién se puede identificar con usted? ¿Ustedes con ella? Sí. Aquí le va a hablar uno de los señores que va con el camión. Sí, mira, lo que pasa es que estamos esperando, buenos días, este, estamos esperando a que nos vengan a documentar, porque nos bajamos un poquito más para acá, porque allá arriba pues no hay señal, y nos dijeron que venían, pero estamos esperando y esperando. A ver, se corta, casi no le escucho. Sí, mire, lo que pasa es que allí en donde estábamos no había señal, entonces nos bajamos un poquito más del predio para poder llamarles, para que nos suban, nos vinieran a documentar, y estamos aquí parados. ¿Dónde viene esto? De Tlaxco. ¿Dónde viene tu madera? Bueno, yo vengo de Tlaxco, y la madera viene de aquí de... ¿Cómo se llama aquí? De Tepatlaxco. ¿De Tepatlaxco? ¿De qué parada es que? Ay, es que no sabemos, este... Bueno, aquí no sé los parajes o los nombres de los predios. No, no sé. O sea, yo es el primer viaje que bajo. Y no sé los nombres de los predios, ¿me entiende usted? Sí sé llegar, pero no... ¿Qué es el contrato? Ay, este muchacho, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Germán. Germán. Está en la... Germán, es de la brigada. ¿Germán qué? Germán qué es. No, no, desconozco su apellido. Germán, no sé que se nombraba Germán. Sí, este... Bueno, sería cuestión de que ahorita me llame con la licenciada... Alicia y, este... Pues, si no tienes documentación, van a tener que repitirlos al ministerio. Pásame la señora, quizás, por favor. Estoy aquí, bióloga. Sí, la escucho. Sí, aquí estoy, bióloga. Sí. Ok, sí. Ok, sí, bióloga. Sí. Y aquí, y aquí, y esta, entonces, ¿de qué paracita otra es? No, no sabemos. Aquí, en el... A ver, el camino, ¿por dónde? No, pues, es acá luego, no muy lejos. Y ya baja uno así, ya al predio, pues creo que está por acá. En el rato de la ciudad de Guadalupe, en el área de la ciudad de Guadalupe, ¿Tiene usted su permiso de saneamiento? No, pues la verdad no. ¿Ah, no? No. ¿Usted es el dueño de aquí, de este terreno? Sí, es el terreno. ¿Cuántas hectáreas son? El permiso de... Dos hectáreas. ¿Dos hectáreas? Ajá. ¿Y toda la madera estaba dañada, toda estaba con gusano? Ok. Están marcaras zonas. Ajá. No necesitaban. ¿Y usted lo compró o es este de por mí? Es de mi papá. Es de mi papá. Ajá. Es equido, es pequeña propiedad. Es equido. Es equido. ¿De Tepulco? Sí. Es equido de Tepulco. Ajá. Ah, ¿y el permiso entonces usted no lo tiene? Pues no, lo me han dado también, para mí puedo bajar las leñas. Ajá. Mi permiso ya que me lo den, pues ya puedo yo bajar la leña. Sí, porque el camión de allá abajo no tiene, y ya los metieron en un problema a los señores. Se dice que se va el documentador y pues ya él nos tiene que ir dando fondos. Ajá. Ya él nos tiene que decir, nos tiene que dar una remisión, y la remisión debe de decir el permiso. Claro, pero... Usted bien lo sabe, ¿verdad? Pero ve que siempre deben de tener el bueno, el propietario, de la parcela. Ajá. No sé, no sé acá cómo irán provocando. Él tendría, él tendría que tener... Me despedieron unos señores, no sé atrás dónde son, pero me fueron a ver allá en la casa. Ajá. Pero ¿quién vino a tirar? O sea, ¿son los de la brigada de Acajete o de dónde? Pues la verdad, también, es como de los comisiones del... No, de San Miguel Espejo. ¿No? ¿De Espejo? No, de San Miguel Espejo. De Espejo. Ajá, claro. Es que sin permiso, ¿no? ¿Dónde le da permiso? No, de San Miguel Espejo.